Yo de mi barrio era la piba más bonita En un colegio de monjas me eduqué Y aunque a mis viejos no tenían mucha guita Con familias bacanas me traté Y si encuentro algún notario que pretenda Por él hoy mis amores conseguí Yo le dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango, soy mi longuera Me llama loca y qué sé yo Soy flor de polvo, una cualquiera Culpa del hombre que me engañó Entre las luces de mil colores Y alegría de cabaret Vendo sonrisas y me en los árboles Para olvidarme de aquel que se fue Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán de cabaret Mi dolor se confunde en mi sonrisa Porque de ahí mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún notario que pretenda Por el oro mis amores conseguí Yo le dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango, soy mi longuera Me llama loca y qué sé yo Soy flor de polvo, una cualquiera Culpa del hombre que me engañó Entre las luces de mil colores Y alegría de cabaret Vendo sonrisas y vendo amores Para olvidarme de aquel que se fue